Federadas en el Consejo Popular Sierra Caballos desarrollaron su asamblea piloto para analizar y debatir los objetivos aprobados en el décimo congreso de la organización que representa a la mujer cubana. Escogieron nuestro bloque porque es uno de los que tiene mayores resultados en el municipio y exhibimos un videoinforme donde están los 18 objetivos que se aprobaron en el décimo congreso de la FNC y entonces también trajimos las acciones que tenemos para todos esos objetivos llevándolas aquí al bloque que entonces es donde nosotros las llevamos a las delegaciones. Este proceso a partir del día 26 lo tenemos en nuestras delegaciones que son 7 el día 26 tenemos 3 delegaciones y el día 27 tenemos 2 delegaciones y el día 28 2 más porque este proceso en las delegaciones está dirigido por cada una de las miembros, de nosotras las miembros del secretariado del bloque. Todas ellas se entregan lo mejor de sí para que la Federación de Mujeres Cubanas marche bien y cada día se incorporen jóvenes para dar continuidad al legado de Vilma y así fortalecer aún más la organización. Yulei Di Soto, Isla Visión.